Hace un mes atrás el Ministro de Agroindustria de la Nación había expresado que se cerró un acuerdo con el Gobierno de Japón para poder llegar con carne producida en Patagonia, no sólo bovina sino también vacuna. Esto despertó expectativas dentro de los productores de nuestra región. Hoy estuvimos consultando al Presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivado y al Ingeniero Enrique Gran sobre esta posibilidad que ya se ha materializado en el caso de la vecina provincia de Río Negro. Pero no la posibilidad de un mercado muy exigente como es el mercado japonés. Sobre esto decía. Realmente hace rato que venían trabajando tanto las organizaciones intermedias como los gobiernos y se firmaron los protocolos y como reciente usted decía, por suerte no solamente fueron anuncios sino ya hay hechos concretos. Ahora un frigorífico de Río Negro logró la primera exportación, está haciendo la primera exportación a medida experimental hacia Japón donde se va a exportar por ahora carne vacuna, que son todos cortes como vacío, en bife chorizo y lomo, pero realmente una primera experiencia para comenzar y para que también el mercado asiático reconozca lo que son las carnes argentinas, que ya la conocen, pero sobre todo patagónica, que tenemos muy buena vacuna, como también ovina. Con respecto a qué ve como potencialidad justamente Japón en Patagonia para comenzar con este nuevo mercado. Y la diferencia justamente respecto al país es el tema sanitario, porque somos libres de aftosa sin vacunación. Muchos de los mercados que se nos cerraron, además del tema cambiario, se cerraron por el tema sanitario. Y Patagonia siempre logró tener el estatus de zona libre de aftosa sin vacunación. Entonces, al haber mantenido ese estatus, hoy en día donde se abrieron los mercados y se tomaron protocolos y se hicieron contactos, recurren a comprar primero los lugares donde han mantenido un buen estatus sanitario, como es Patagonia. Si bien la realidad es que no hay materia prima como para satisfacer posiblemente todo lo que se necesite, pero creo que es un buen comienzo, una buena alternativa como para la carne vacuna y va a venir detrás seguramente la carne ovina. Así que también estamos trabajando en eso. ¿La posibilidad también de abrir con nuevos países otros mercados como lo que sucedió con Japón? Sí, por eso es importante y bueno, para la gente que por ahí no conoce, realmente Japón es un mercado exigente, por eso estamos contentos, porque si andan bien estas exportaciones a Japón, los demás países también, que son otros países asiáticos, que son más demandantes, pero no también tan exigentes, capaz en calidad o en cuestiones sanitarias, se van a seguir abriendo. Con este dólar diferencial también al exportador tiene otros números que les conviene exportar y va a competir un poco con el consumo interno, pero va a haber las dos cosas, exportación y consumo interno. Gracias. Gracias.